Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos al cuarto capítulo, a la cuarta parte. Ya nos acercamos hacia el final del libro, no queda mucho más después de esto, pero bueno, intentaré que tengáis la última parte cuanto antes. Nada más, disfrutadlo. A finales del capítulo 21, la tormenta se ha ido volviendo tan potente que ha forzado a Haina a teletransportarse de vuelta a Ventormenta junto a Anduin y a teletransportar a Thral y a Jijet Zarpahígnea hacia el puerto de Datharal. Una vez allí, en el puerto, ya comienza el capítulo 21 y nos encontramos bajo el punto de vista de Thral. Ven un poquito el ambiente en el puerto, que está lleno de gente haciendo ruido y comerciando, y comienzan a ascender hacia el trono de Thuldazar. Porque quieren hablar con Talanji, porque quieren conseguir forzar una audiencia con ella. Comienzan a ascender poco a poco las escaleras hacia la parte principal de Datharalor y poco a poco van viendo que alguien les sigue. Al poco tiempo son emboscados por unos cuantos trolls andalar del mordisco de la viuda y empiezan a pelear. Salen exitosos gracias a Rokan, eventualmente, que interviene y finalmente terminan llegando al trono de Talanji. Ahí comienza la segunda parte del capítulo, con Talanji visiblemente sorprendida porque, quieras que no, pues no es una audiencia que le hayan pedido ni que haya solicitado. Y tanto Thral como Jijet Zarpahígnea terminan irrumpiendo en el lugar. Ahí ya no se andan con rodeos, Thral habla bastante directamente y empieza a plantearle todo lo que está sucediendo. Que básicamente los rebeldes no son unos simples rebeldes, que sean unos trolls zandalaris que se han vuelto locos, sino que también están siendo ayudados por Sylvanas y sus forestales oscuras. Talanji visiblemente sorprendida porque, al fin y al cabo, no conocía la presencia de las forestales oscuras. Ya se da cuenta de que la situación es un poquito más complicada de lo que inicialmente se planteaba. Así que decide finalmente, pues, contar con la ayuda de la Horda para luchar contra los rebeldes. Entonces, parte junto a sus fuerzas hacia los últimos santuarios que quedan de Bwomsandi y sí que le da permiso a Thral para contar con las fuerzas de la Horda. Zekan, mientras tanto, se une a Talanji para defender los últimos santuarios de Bwomsandi. Capítulo 22. Para entender bien este capítulo hemos de recapitular un poquito todo el tema de Matias So. Recordad que nos quedamos con él, básicamente quedándose siendo prisionero por los zandalari de Talanji. O sea, básicamente es un prisionero de Talanji. Y durante la reunión de Thral y Yi con Yeina y con Anduin, pues, llegaron a la conclusión de que querían a Matias So de vuelta. Es una de las cosas que le plantearon a Thral. Y cuando Zalala habla con Talanji, en el capítulo anterior también se lo menciona, que tienen a este hombre de prisionero, a Matias So. Pero no llegan a ninguna conclusión de si lo van a sacar o nada directamente. Entonces, este capítulo, el 22, es básicamente Matias So reflexionando en la cárcel. Está varios días y empiezan a pasarle muchas cosas por la cabeza. Por ejemplo, nos cuenta la historia de su abuela, que su abuela básicamente, pues, era una ladrona. Y entre unas cosas y otras, pues, empezó a robar o robar hasta que le detuvo la guardia de Ventormenta. Le dijeron, ¿no trabajas para Ventormenta, para el servicio de espionaje o se acaba tu vida, ¿no? Acabamos contigo. Y luego, básicamente, heredó su hija el oficio. Y luego Matias So, que es el nieto, pues, lo heredó también. Y esto todo lo va pensando porque llega a la conclusión de que necesita alguien en su vida, necesita un compañero. Y empieza a pensar en Flynn y cómo podrían compartir una casa en medio del campo para hablar de sus cosas, prácticamente. Y disfrutar de la vida y conocerse más íntimamente. Y esto es el capítulo, más o menos. Finalmente, pues, le va soltando un poco la chapa a los guardias a lo largo de varios días. Está cuatro días. No le hacen mucho caso, pero el cuarto día, pues, parece que le pasan una daga, una pequeña espada, una espada pequeñita. Se la pasan a los guardias y ahí termina el capítulo. El siguiente capítulo toma lugar en Nazmir. Ahí están combatiendo las fuerzas de Talanji por defender uno de los últimos santuarios. Concretamente está Zekan liderando esta ofensiva por intentar evitar que sea destruido. Y, bueno, pues, está dominado por las forestales oscuras que están utilizando fuego y hay bastante petróleo, más o menos, por la zona. Es decir, que tienen, básicamente, dominada la zona por todo el tema de que se incendían el petróleo, el alquitrán, pues, barder y tendrán dominada la zona. Incluso tienen cabutivos a una serie de rehenes, entre ellos bastantes niños, cosa que molesta especialmente a Zekan. Y hay un momento que intenta salvarlos conjurando el poder de los vientos, pero no lo consigue. Y cada vez hay más y más fuego y Zekan acaba quemado y acaba muriendo. Zekan muere y lo siguiente que sabemos de él es que está en una especie de limbo y va por allí flotando y va descendiendo, descendiendo, descendiendo y ve a distintos espíritus llorando, gritando. Y de repente empieza a notar que dos fuerzas tiran de él con mucho poder, ¿no? Y una de ellas dice que... bueno, una de ellas... oye una voz de repente que dice algo así como que todavía no, chico, todavía no, necesito tus servicios un poco más, ¿no? Entonces se despierta y es Wormsandic, que no es que le haya revivido, pero por así decirlo ha evitado que muera. Bueno, su alma estaba siendo conducida a un sitio que revelarán más tarde y Wormsandic básicamente ha evitado que muera, ¿no? Dice que... Wormsandic dice que está evitando que todos los trolls vayan a ese otro destino al que estaban siendo conducidos y que este sitio al que estaban siendo conducidos son las fauces, ¿no? Que es una de las regiones que conocemos de Shadowlands. Las fauces, pues básicamente todos los espíritus, todas las almas al morir son conducidas automáticamente allí porque dice que... Wormsandic dice que hay una maquinaria, la maquinaria de la muerte, como que está fracturada, como que está rota, ¿no? Dice que está salvando a los trolls únicamente con su fuerza de ir a las fauces y que evitó que... o salvó al padre de Taranji de este destino, salvó a Rastakán de ir a las fauces, ¿no? Lo pudo conducir al reino de los muertos de los trolls, ¿no? Que creo que se llama el otro lado. Pero bueno. El siguiente capítulo, el 24, tiene un carácter más reflexivo. Estamos en el punto de vista de Anduin, que está vagando por las calles de Ventormenta disfrazado. Ha adoptado una personalidad alternativa, no es que cambie su mente ni nada así, sino simplemente se disfraza de otra persona, de un ciudadano llamado Yerek, para ir a liberarse de sus penas, ¿no? Para intentar ser una persona, al menos durante otra persona, durante algunos momentos del día y así poder llevar la carga, pues, bastante estresante que es de ser rey de Ventormenta. Se pasa por una taberna, hay bastantes chavalas por allí, de buen ver, aparentemente, y habla un poquito con ellas. Al final acaba juntándose con unos cuantos soldados, empiezan a contar anécdotas, y él como que es consciente un poco de la dura vida que supone su ser soldado de la Alianza. Y otra de las cosas que acaba reflexionando es que, claro, al final todo el tema de la guerra parece que es algo que funciona de forma autónoma, no es que él pueda hacer nada para detener esto, sino que simplemente continuamente hay una amenaza y él poco puede hacer por evitar que muera tanta gente. Pero le acaba encontrando a Jaina, que parece que estaba yendo también a la taberna a refugiarse de estas cosas, entonces le hace un poquito de pillote. Pero bueno, hablan un poquito, Jaina le entiende perfectamente, y al final pues le dice que está bien que sea Jerek de vez en cuando, que adopte esta otra personalidad y baje a refugiarse un poquito, a huir de sus problemas, y se junte con la gente para entender un poquito cómo piensan y cuáles son sus problemas. Lo entiende perfectamente Jaina, y así termina el capítulo. En el siguiente capítulo tenemos a Talanji, hablando con Womsandi, pero primero empieza a reflexionar porque se entera de que con los rebeldes está su antigua amiga Apari, que ya hemos sabido un poquito de ella, pues que eran amigas de la infancia, que jugaban juntas, hacían planes de futuro, y que pues pertenecía a una parte alta de la alcurnia de Zundalar, ¿no? Por favor, su amiga pues fue hecha prisionera, bueno, se le cayó el pilar encima, ya nos enteramos de un poquito de qué le pasó a Pari. Se le cayó un pilar encima y dijo que Talanji mandaría a alguien ayudarla, ¿no? Porque no puede moverse, porque tiene como la pierna aplastada, y Talanji no recuerda si le terminó por mandar ayuda. Entonces hay varios pensamientos que persiguen la mente de Talanji, pues que no ha podido salvar a Pari, no ha podido salvar a Zekan, que recordemos que ha evitado la no muerte, o la muerte gracias a Womsandi, y de repente pues empieza a hablar con... bueno, llega a la conclusión, tras hablar un poquito con Womsandi de que tiene que ser fuerte, de que tiene que salvar Zandalar, y que la Horda terminará por ayudarla. No tiene ninguna garantía al respecto, pero ya empieza a confiar de repente en que la Horda va a ayudarla. El siguiente capítulo comienza bajo el punto de vista de Apari, que está reflexionando con Nazanos, están hablando un poquito ahí todos. Está Tayo también, Tayo es como una de sus... es su lugarteniente primera, por así decirlo, es el segundo personaje más importante que tenemos en el mordisco de la viuda, en esta secta de los rebeldes. Y van hablando de que le gustaría, de que le podrían ayudar con el tema de la pierna, ¿no? Y ella dice que no, que es consciente que no va a vivir mucho, pero que en lo que le queda de vida, pues lo que tiene claro es que va a haber muerta a Talanji y a Loha de los muertos, ¿no? A Womsandi. Está de acuerdo con esto Nazanos, dice que mientras viva ella... o sea, que ya tiene que vivir lo suficiente como para ayudarles a cumplir este objetivo, que es lo que han acordado, y que van finalmente a atacar la necrópolis, que es el último santuario que les queda por destruir de Womsandi. Incluso se encuentra en algún troll por ahí y lo asesina a Sira. Y Sira le asesina, le dice, un alma más para las fauces, ¿no? O sea, que les va haciendo todo el tema de las tierras de la sombra ya. O sea, todo el tema de la muerte está ya por ahí presente. Y la siguiente parte del capítulo estamos bajo el punto de vista de Nazanos, que marcha hacia la necrópolis y de repente pues se encuentra con un espíritu que le recuerda a un... bueno, es un espíritu que es un amigo suyo del pasado, que se llama Stephen Marys, que bueno, eran amigos de la infancia y conocían a Silvanas y llevan toda la vida juntos, pero eventualmente fue hecho no muerto y su propio cuerpo fue utilizado para arreglar el cuerpo de Nazanos, que de vez en cuando Silvanas lo va reparando porque se desgasta mucho y tal y pues lo utilizaron para recuperarlo. Al final Nazanos descubre que el que ha invocado el espíritu es Womsandi para intentar confundirle y dice Nazanos que va a acabar con él, que va a encontrar su final pronto y Womsandi dice que eso habrá que verlo. Pues muchas gracias por llegar aquí. Como digo, dejamos para el siguiente capítulo la batalla final y un poco el desenlace de este libro, que seguro que hay un montón de cosas que van a tener impacto en la próxima expansión de World of Warcraft y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.